Salud mental en la infancia y adolescencia. Así se llama la jornada que ha organizado el Centro de Investigación de la Infancia de la Universidad Miguel Hernández. En este evento se ha presentado el proyecto Hemochile, que lidera el Grupo Aitana. Durante tres años van a analizar los trastornos mentales de niños y adolescentes de toda España. Varios estudios internacionales indican que el 13% de los niños y adolescentes sufre problemas psicológicos y el 20% de los jóvenes se siente deprimido o con bajo interés. La mayoría de los casos no se detectan ni se tratan a tiempo, lo que provoca trastornos psicológicos más complejos en la etapa adulta. Para conocer la situación actual en España, el Grupo Aitana de la Universidad Miguel Hernández lidera el proyecto Hemochile. Durante tres años van a analizar el estado emocional de 6.500 niños y adolescentes de 8 a 16 años de todas las comunidades autónomas. Por un lado pretendemos establecer cuál es la prevalencia de los problemas psicológicos, sobre todo los emocionales, ansiedad, depresión en la población infanto-juvenil de toda España y también obtener datos que creemos que son muy importantes sobre la ideación suicida, conducta suicida, el uso de alcohol y otras sustancias, el uso de las nuevas tecnologías, el tiempo que pasan consultando redes sociales, qué uso hacen de ellas, cuánto tiempo están en Instagram, con quién se relacionan, la calidad de vida que el adolescente y el niño percibe, cómo se siente él, cómo siente que es su vida y también tratamientos psicológicos que ellos están llevando a cabo en la actualidad o que han llevado a cabo con anterioridad. Con todos estos datos, los investigadores de la Universidad Miguel Hernández harán una radiografía de la salud mental de los niños y adolescentes españoles, que ayudará a sus padres y a los profesionales a implementar las estrategias más adecuadas para prevenir, detectar y tratar a tiempo sus problemas psicológicos.